Con miras al proceso electoral del año 2015, el secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Marco Antonio Medina Pérez, anunció que el próximo 26 de octubre realizarán una concentración a nivel nacional como forma de lucha para revertir las reformas estructurales como la energética. En conferencia de prensa, señaló que se espera la participación de alrededor de 7 mil afiliados, los cuales se concentrarán en el Zócalo del Distrito Federal, por lo cual buscan que en el próximo proceso electoral, las boletas cuenten con la opción para que los ciudadanos puedan decidir sobre la consulta ciudadana. O sea, nadie le informó al pueblo, oigan voten por mí porque mi planteamiento es que vamos a regresar los recursos petroleros a las empresas transnacionales. Entonces, por lo mismo, no se puede considerar que los diputados, los senadores, el presidente de la República hayan informado al pueblo mexicano de sus intenciones, ni de que por esa razón hayan votado por ellos. Marco Antonio señaló que Morena logró juntar más de dos millones de firmas, las cuales fueron entregadas al Instituto Nacional Electoral y serán enviadas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar si es válida la iniciativa de consulta. Los formatos que nos exigieron tenían un doble requisito. La ley dice que se tiene que poner la clave de elector y la OCR, que es la clave ya referenciada para constatar que embonan ambos datos y que el que está firmando es un ciudadano mexicano. Bueno, se cumplió con todo eso. Con imágenes de Citral y Aragón, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.